Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es sábado 20 de febrero de 2021 y este es un retal del vacillelmo que lleva por título Crítica de Prada de lo inútil de la doctrina tradicional en el tema catalán. Y efectivamente el pensamiento tradicional es el gran desconocido y yo creo que es el único que podría aportar un poco de cordura al mundo presente. O sea, yo por ejemplo pienso, por hablar de una cuestión de estricta actualidad, que la cuestión catalana, el problema catalán no tiene más solución que la solución tradicional, no tiene otra. Las ideologías en liza, todas las soluciones que aportan son absolutamente insatisfactorias, conducen a un callejón sin salida, porque todas ellas se fundan en las mismas premisas y en el caso catalán se percibe claramente. Es Juan Manuel de Prada, es Juan Manuel de Prada que estaba de visita en lo de Víctor Lenore y como siempre, pues de Prada demostrando saber que es un tipo listo, ¿no? Es un autor que ha sabido construirse como eso, como autor, como creador de novelas, ¿no? Muchas veces el gran trabajo de un escritor no es tanto construir novelas, sino construirse a sí mismo como escritor de novelas. Y creo que de Prada, pues, ha sido muy hábil apuntándose a esto del escritor tradicional o el pensamiento tradicional, que yo no dudo que sea una apuesta sincera por parte de él y que tenga una explicación, pues, de una raigambre familiar vinculada a un entorno católico en el que él cree, sinceramente y tal, pero que ha sabido utilizar con inteligencia, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta del radio, digamos que cronológico al que él pertenece, que es aquella generación de los nacidos en los años 70 que encabezó Mañas, José Ángel Mañas, ya casi nadie se acuerda de él, la generación de escritores Cronen, aquel éxito de historias del Cronen que lanzó a toda una generación de escritores y entre esos escritores que florecieron en esa época pues estaba de Prada, pero manteniendo las distancias con sus cogeneracionales y demostrando además que tuvo una visión de profundidad y que al final su apuesta le ha llevado a tener un camino largo como autor y que ha estado muy bien. Creo que ya he comentado alguna vez lo que me ocurre a mí con el tradicionalismo y vuelvo al tema porque aquí Juan Manuel de Prada introduce, digamos que la tesis dura fuerte de que las doctrinas del tradicionalismo hoy servirían o son aplicables para ofrecer soluciones a problemas como el de Cataluña y entonces plantea una explicación o una exposición de esta doctrina que solventaría el problema catalán y que no se solventa pues porque está atascado en lo que son las coordenadas del modernismo. Yo no comparto esta opinión de Prada y no la comparto no porque simplemente no la comparta sino porque en este sentido me adhiero a la crítica que hizo Gustavo Bueno a estas posiciones en una conferencia que dio en 1982 que se tituló Lengua y pensamiento en Platón. Lengua y pensamiento en Platón. Entonces analizaba la sociedad griega de la época y planteaba y se preguntaba por qué Platón era vigente en el siglo XX y por qué esto debíamos seguir leyendo a Platón teniendo como referencia a Platón y daba una explicación haciendo una división entre el mundo filosófico académico, el estudio de las ideas y por ejemplo el mundo científico. El del mundo científico cuando se refería a Grecia decía sería absurdo completamente en esta citación estoy citando pues decía sería absurdo completamente hablar de la actualidad de Empédocles en química porque la química es una ciencia muy reciente que empieza diría yo pues en el siglo XVIII por ejemplo y antes no hay química sino otra cosa y lo mismo ocurre no digamos con la física con la teoría del átomo y compañía que son ciencias totalmente nuevas que son recientes de ayer entonces el asunto que planteaba esto bueno es ¿qué pasa con Platón? ¿por qué las cuestiones filosóficas sí que deberían ser en cierto modo tratadas y tenidas en cuenta en el siglo XX? si por ejemplo lo que tuviese que decir Empédocles en torno a la química desde nuestras categorías del mundo actual sería despreciable o lo que tuviese que decir pues yo que sé los físicos griegos de la antigüedad hoy serían pues ridículos en la escala tecnológica y científica en la que estamos porque sin embargo cuando pasamos al campo filosófico sí que tenemos que tener en cuenta Platón y entonces bueno planteaba esto de la siguiente manera las cuestiones filosóficas efectivamente están de algún modo presentadas en Platón y sigue no me refiero a las doctrinas es el planteamiento de los problemas y las alternativas que algunas veces los propios griegos el propio Platón el propio Aristóteles han presentado como cerradas pero las han conocido aunque sea como cerradas y que hoy quizás tenemos abiertas es decir a bueno no le interesa tanto las doctrinas las respuestas las soluciones de Platón sino el planteamiento del problema el planteamiento de los problemas es lo que sigue siendo perenne en la filosofía desde esta perspectiva desde este punto de vista enfoco así el mundo del tradicionalismo a mí no me interesan las doctrinas del tradicionalismo sino me interesan cómo plantean los problemas por eso tiene y redundo interés escuchar a de Prada porque de Prada juega a ser un tradicionalista e inevitablemente cuando presenta una doctrina tiene que plantear el tema en cuestión desde las coordenadas del tradicionalismo o del pensamiento tradicional y eso es lo que me interesa a mí el enunciado del problema desde las coordenadas del pensamiento tradicional pero cuando de Prada da el paso a aplicar las doctrinas ahí es cuando yo me alejo de de Prada y de los tradicionalistas yendo al tema que nos ocupa al tema de Cataluña voy a rebatir no el enunciado del problema de Cataluña según las coordenadas del tradicionalismo del pensamiento tradicional ya que a los ismos y los istas no le gustan esas terminaciones porque apelan a la ideología vuelvo a decir no criticaré el enunciado del problema de Cataluña desde esas categorías sino que criticaré el que se pueda tomar en serio la doctrina la solución como una solución posible y viable desde desde el mundo actual y para eso haré dos críticas pero escuchemos escuchemos a de Prada pero cuál sería esa solución tradicional bueno la solución tradicional sería reconocer la reconocer que España reconocer que España se forma por por la alianza de pueblos muy diversos con tradiciones culturales muy diversas con con leyes y con instituciones muy diversas y que en realidad lo que une a todos esos pueblos más allá de los enjuagues dinásticos que pudiera haber con a través de sus dinastías fundamentalmente es el 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 la amalgama que da la fe compartida la fe religiosa compartida esto esto es un hecho ¿no? porque al final un catalán y un castellano se parecen en muy poco no tienen la misma lengua sus leyes son muy distintas sus tradiciones son muy distintas y y encontraron ese punto de 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 argamasa común y a partir de ahí se pudo desarrollar con absoluta naturalidad una una divergencia en muchos aspectos que que hoy en día pues nos resulta nos resulta inaceptable ¿no? porque en realidad hoy las tensiones que se generan entre entre Cataluña y el Estado pues tienen mucho que ver con la posibilidad de regirse por sí mismos los de gobernarse por sí mismos el gobernarse por sí mismos hoy no se acepta que pueda ser compatible ¿no? con compartir un proyecto común un proyecto político común y cuando y cuando tú lo ves desde el desde el pensamiento tradicional resulta absolutamente aceptable ¿no? entonces claro hoy en día al final el juego el juego de confrontación ideológica que plantean los los sistemas políticos modernos pues eso derechas izquierdas etcétera pues en el en el caso catalán en el caso catalán como hay una una digamos una base identitaria muy fuerte pues ahí las diferencias ideológicas son lo de menos y al final es el tema identitario lo que lo que marca la diferencia de tal manera que las personas que quieren conservar a Cataluña dentro de España pues deciden que para conservar a Cataluña dentro de España pues hay que ir hablándoles en español y dices pero no hombre si es que la lengua de los catalanes no es una cosa ideológica es la lengua de los catalanes ¿no? que han tenido la suerte de ser un pueblo pues que a lo largo de la historia ha entablado relaciones con otros pueblos próximos y entonces pues se ha relacionado mucho con ellos se ha mezclado con ellos y entonces pues la lengua castellana también está presente en su vida pero la lengua de los catalanes es el catalán y yo creo que que sí que la única solución sería volver un poco a las premisas del pensamiento tradicional pero es evidente que esto ahora mismo no tiene no tiene quórum digámoslo así hoy eh pero a lo mejor dentro de unos años sí porque yo creo que ocurrirán muchas cosas yo creo que la resaca que va a dejar la frustración de del del régimen vigente va a ser monstruosa creo que ocurrirán muchas cosas en los próximos años hay algo que no deja de ser llamativo que es este planteamiento y aquí no lo dice con tanta contundencia como lo dice por ejemplo en la cadena SER lo hablaba el viernes pasado este de Prada preparándose en el debate para las elecciones que se dieron el domingo y entonces ahí de Prada dijo con contundencia que tanto catalanes como castellanos tenían una visión completamente opuesta o una cosmovisión del mundo un saigais que dicen los pedantes una forma de ver el mundo y de interpretar y de interpretar el mundo completamente opuesta y que es muy difícil que eso encajase y encaja gracias pues aquí lo dice pues gracias a la fe compartida no Cataluña y Castilla estuvieron unificadas por la fe compartida bien pero la misma fe compartida la tenía Portugal porque no se unificó la península ibérica bajo un mismo reino hubo un momento que lo estuvo en tiempos de Felipe II pero pronto aquello estalló y Portugal fue por su cuenta no solo fue por su cuenta Portugal ha vivido siempre antes incluso de la modernidad de espaldas a Castilla ¿por qué razón Cataluña y Castilla engranaron se acoplaron juntaron sus sangres y sin embargo Portugal no que además el origen del portugués es el gallego que tenemos aquí metido en España que por cierto no genera ningún problema hay algo graciosísimo resulta que la lengua más conformada con más personalidad con con más raigambre propia que es el gallego esta lengua y esta región pues parece no generar ahora últimamente sí pero bueno nacionalismo ya lo hay hasta en Andalucía parece no generar una desafección una confrontación con España tan acusada como la de Cataluña y el País Vasco y digamos que el producto de Galicia Portugal históricamente ha sido la nacionalidad histórica con personalidad que ha conseguido cuajar un estado y cuajarse como reino en exclusividad dentro de la península ibérica o sea todos los reinos se fusionaron tendieron hacia la unión de la península ibérica excepto Portugal y esa excepcionalidad se ha mantenido a lo largo de siglos y compartiendo la misma fe y después está esa rotundísima contundente aseveración de que el catalán es la lengua de los catalanes a mí me parece que cuando uno se lanza a la piscina con tanta vehemencia tiene que asegurarse de que haya agua en el vaso y me parece que bueno aquí por lo menos hay incluso una pérdida hay una equivocación en el planteamiento incluso del problema desde el punto de vista del pensamiento tradicional que él dice defender porque en primer lugar el catalán que está defendiendo no es el catalán que hablan desde hace siglos los catalanes no el catalán que se está defendiendo hoy en día es un catalán construido como son todas las lenguas la propia lengua española fue construida primero regulada por el lío Antonio de Nebrija pero verdaderamente conformada y construida con normas reglas y fijada por una institución como la Real Academia de la Lengua Española catalán catalán de verdad en serio no se puede hablar de ello hasta Pompeu Fabra antes no había catalán antes había así pues pues algo que tenía que ver más con la antropología de la filología que con que con una lengua institucionalizada pero el catalán es es un producto de ese tiempo de Pompeu Fabra de esos círculos que uno puede arrastrarlos tranquilamente fácilmente puede rastrearlos en en reliquias y relatos por ejemplo uno de los relatos que nos dejó Pla del ambiente de la época del nocentisme que decían el nocentismo la reina esencia ese movimiento cultural de Cataluña y claro el problema hay un problema grave ahí o sea la reina esencia es un movimiento burgués además muy localizado en el casino de Barcelona donde digamos se juntaba una serie de personalidades intelectuales barcelonesas y por tanto catalanas y esta este mundo era todo lo contrario al pensamiento tradicional que era todo lo contrario al pensamiento tradicional que era todo lo contrario al pensamiento tradicional que dice defender de Prada porque esta gente era un producto de la modernidad el catalanismo y toma como bandera este catalán normalizado de Pompeu Fabra y este catalán pues es la bandera de una clase social más que de un pueblo es de la clase social digamos de catalana industrial es el catalán que hoy se defiende pero que tampoco ya es ese ya ya explicaremos digamos que se forja en en la época de la famosa serie televisiva y de la novela la saga de los ríos de los industriales textiles catalanes la defensa de un de un arancel en España para que se pudiesen vender los los productos de textil catalán en toda la península con más facilidad sin la competencia exterior de los paños de Inglaterra y de Francia bueno pues todo ese mundo el arancel el campo industriales catalanes un proyecto europeísta de modernización de España nunca fueron en realidad el catalán nunca fue anti español porque el catalán es español propiamente había una cosa muy graciosa que le que le escuché yo a a Pascual Maragal cuando Pascual Maragal ya empezó a entrar en esta deriva que tiene otra razón del independentismo que no llegó pero casi el que era el hijo de del poeta el adiós España y todas todas estas cosas que ellos siempre hacían pero hubo un momento que Pascual Maragal dijo bueno si nos salimos de España España tiene que dejar de llamarse España porque claro cómo se va a llamar España sin Cataluña porque Cataluña es lo más español de España entonces claro todo este este enjuague cómo lo vas a resolver desde posiciones tradicionalistas cómo vas a tratar de resolver un problema que es un problema completamente de la modernidad porque la crisis catalana corresponde a la modernidad el problema de la crisis catalana de Pascual Maragal del independentismo de última hora de que un tipo como Artur Mas que es un catalán español increíblemente se hayan pasado a todo esto es que se han quedado sin Estado español es que en 1992 se logra el éxito de que España como Estado-Nación se disuelva en la Unión Europea y entonces al disolverse en la Unión Europea ellos quedan sin referencia y quedan sin función Cataluña era la avanzadilla era la frontera con la Europa industrial de la banana azul de la frontera de la frontera del Ruhr de esa área industrial que va desde Manchester pasa por la frontera entre Francia y Alemania y llega hasta Turín y digamos que el contacto los territorios privilegiados eran el País Vasco y Cataluña eso explica el nacionalismo vasco y catalán y el nacionalismo vasco y catalán se quedan sin referentes completamente sin ningún referente y entonces Cataluña se ve desasistida porque Madrid deja de ser la capital de España se convierte en un extraño distrito financiero se dispara económicamente y la funcionalidad de Cataluña ¿dónde está? no la había entonces se les ocurrió esta cosa del Proces que el Proces no es otro otro invento otro mecanismo que tratar de conseguir una especie de arancel cambó directamente con Europa forzando una posible salida de España pero ¿cómo te vas a salir de España? porque España ya no existe España es un fantasma entonces no te puedes salir de España y entonces la cosa es como hacer que te sales de España pero que nunca te vas a salir para ver si consigues un trato especial que era lo que pretendía Artur Mas y todos estos pues una hacienda especial una especie de tratamiento fiscal distinto participar en los organismos institucionales españoles comunes pero al tiempo tener bloqueado y tener un blindaje para Cataluña en la que los españoles no pudiesen participar en su gobernación bueno un delirio que no tenía ni pies ni cabeza ese es el problema de Cataluña el problema de Cataluña no es ni siquiera el régimen del 78 el problema de Cataluña es que España no existe y entonces esa función tan cómoda tan perfecta de ser los ríos de ser los empresarios los industriales de mirar por encima del hombro a un Madrid de chupatintas de funcionarios que estaban ahí pero que los menospreciaban porque ellos estaban en contacto con París este catalán que hablan del catalán Pompeu Fabre lleno de palabras francesas esto el propio Pola lo decía Pola decía que el catalán se había impregnado completamente de fórmulas francesas para distinguirse del castellano porque si no se parece mucho pues todo eso quedó en crisis entonces la visión de Prada es completamente desacertada y tratar de defender eso claro desde una posición tradicionalista católica cuando esa lengua es todo lo contrario es digamos el agnosticismo la modernidad el acercarse a Francia los modelos franceses la referencia francesa constantemente como la vas a defender desde posiciones tradicionalistas no la puedes defender nadie se mete con el catalán pero el problema no es el catalán el problema es el español que se haya reducido el español a la escala de una lengua particular como lo es el catalán porque el español no compite en absoluto con el catalán el español el problema que tiene es que es una lengua universal a la que no se da la relevancia que tiene pero para acabar hay hay una última predicción de Prada y después haremos en conclusión la última crítica que quería hacer hoy el programa llevo tiempo sin hacerlo sale un poco de eslabazo pero hay una última predicción de Prada que me hace mucha gracia muchas cosas que pueden ser destructivas o pueden ser constructivas eso es lo que no sabemos todavía pero que desde luego habrá una gran decepción a mí esto me parece que está claro ¿no? en el caso catalán en concreto pues ocurrirá sí que que el independentismo finalmente se impondrá no sé si de forma plena por desistimiento del Estado el Estado al final es un es un ente amoral el Estado es un ente amoral y por lo tanto el Estado impondrá la fuerza mientras le convenga imponer la fuerza cuando no le convenga pues no la impondrá del mismo que la Unión Europea son entes amorales ¿no? pero el independentismo también generará mucha frustración generará mucha frustración porque hay unos lazos de sangre y lazos afectivos muy fuertes entre Cataluña y el resto de los pueblos de España y el independentismo también generará frustración aparte que naturalmente no va a ser la panacea que solucione los problemas de los catalanes entonces los catalanes seguirán pasándolo mal y entonces ahí habrá una resaca monstruosa y pienso que ahí se tendrán que aportar soluciones nuevas ¿no? y vamos a ver lo que sucede en los próximos años pero vamos como digo en esta cuestión en otras muchas bueno pues no puedo estar más en desacuerdo con lo que dice de Prada no puedo estar más en desacuerdo porque creo que el que el cénit del independentismo llegó en el 2017 yo hay veces que comento aquí en el pueblo que todas estas situaciones especialmente esa cosa chusca que sucedió en 2017 de una independencia de ocho minutos y después la la revocaron para ver si Rajoy se decidía o tal es una sin solgada es una cosa absurda el independentismo no puede existir ya digo porque España como estado nación político no existe existe sujeto político que ahí es la Unión Europea la Unión Europea necesita justificarse con los estados naciones mantener las fachadas de esos estados naciones que están vaciados por dentro pero necesita digamos que ideológicamente mantener esas esas fachadas esas carcasas vacías de los estados nación mientras ella opera y hace lo que quiere entonces es imposible que que Cataluña se pueda independizar de lo que no existe y yo creo que el recorrido el cenit el gran momento el canto del cisne fue el 2017 como el canto del cisne del independentismo vasco fue cuando esto en el plan Ibarreche Ibarreche fue al congreso de los diputados y ahí se acabó pues toda la posibilidad de independencia del país vasco y después acabaría la ETA y eso llegó a su fin es decir aquí no va a haber ninguna independencia porque no algo parecido por ejemplo sucedió en Asturias en los años 90 cuando hubo grandísimas manifestaciones por la propia acción de la Unión Europea que había ordenado el cierre del tejido industrial asturiano pesado de minas y de siderurgias entonces hubo grandísimas movilizaciones y todas estas grandísimas movilizaciones muchas veces no implican que en un futuro vayan a pasar cosas especiales sino son el el estertor de un mundo que acaba y yo creo que lo que ocurrió en el 2017 exactamente es eso es el estertor de de un del independentismo y no hay más salida así que no puedo estar en más desacuerdo con de Prada no puedo tener una visión más más encontrada con él y además no puedo estar más en desacuerdo porque Cataluña está perfectamente ecualizada con el resto de España o sea esa tesis que sostiene de que Cataluña tiene una personalidad propia un modo de ver las cosas distintas a Madrid es falsa o sea cualquier chica de clase media catalana se parece exactamente igual a que cualquier chica de clase media madrileña está en los mismos registros viste la misma ropa tiene el mismo móvil escucha la misma música es decir están todos los sujetos de España están ecualizados perfectamente otra cosa es que cada administración mantenga una especie de de obra de teatrillo para hacer como que hay diferencias pero todos los individuos del país están completamente ecualizados en Cataluña en el País Vasco en Andalucía y en Madrid no habrá no se encontrará ninguna diferencia incluso el uso del catalán son siempre los mismos los que están vinculados a la administración catalana que esos tienen que aprender catalán y los que no están vinculados a la administración catalana esos hablan español y punto y muchos de los que están vinculados a la administración catalana pues hablan español después hay una yo creo que el catalán es minoritario en sentido que son 7 millones en realidad lo pueden hablar gente que esté un poco vinculado ahí pues un millón o por ahí pero además es que una región como Cataluña no es Galicia que verdaderamente se habla el gallego una región como Cataluña que ha sufrido una inmigración del resto del estado durante un siglo impresionante que ha sufrido o sufrido o no o que simplemente no sufrir que ha sido objeto de eso de una inmigración y de un proceso por ejemplo de turismo turístico con llegada de extranjeros de gente de fuera lo mismo o sea esa lengua que tendría que estar vinculada a un determinado a una determinada estructura pues no lo está ya es una abstracción a mí el catalán me parece como la gaita en Asturias tú vienes aquí a Asturias o a Galicia y todo el mundo te diría que la que el instrumento propio del folclore asturiano y gallego es la gaita y la gente se lo creerá dirá sí claro los gaiteros asturianos los gaiteros gallegos y tal y entonces aquí vendrán yo que sé un turista catalán y verá a unos tíos vestidos con trajes regionales que van con gaitas en bandas pero claro eso no es la banda asturiana y gaitera y el gaiterismo de Asturias y no diré ni de Asturias ni de Galicia del noroeste de España porque ni siquiera es Galicia y Asturias es el noroeste de España la gaita era un instrumento típico íntimamente ligado a la estructura económica y antropológica de esta parte del país pequeños latifundios pequeñas aldeas una economía muy determinada lugares donde la gente estaba muy dispersa y vivían pueblos pequeños y entonces el medio de entretenimiento era la elaboración de un instrumento de origen romano procedente medio oriente pero muy fácil de construir y con el que pues estas gentes que vivían en Polines y ahí apartados pues había un gaitero y un tamboretero y estos gaiteros y estos tamboreteros tocaban fundamentalmente a misa y después piezas para bailar en romerías en fiestas de Prado o de Prado que dicen aquí pero claro que pasa con la gaita y con todo esto que tenemos ahora esa es una gaita reconstruida y subvencionada desde administraciones locales que son Asturias y Galicia eso el primero que lo inventó fue Fraga ¿por qué? porque resulta que la urbanización llegó al noroeste de España y curiosamente pues las fórmulas de entretenimiento folclórico procedente del mundo agrario pues van desapareciendo ¿por qué? pues porque las gentes ya no viven en ese mundo agrario y entonces para mantener digamos que una tradición que se convierte en ficticia porque porque al final todas las tradiciones son inventadas pues se va subvencionando ¿qué ocurre con estas bandas de gaiteros y de tamboriteros? pues que acaban tocando piezas irlandesas folclore irlandés que también es inventado porque el folclore irlandés no es irlandés de verdad es la idealización que John Ford hace de Irlanda pues por ejemplo el hombre tranquilo es decir toda esa mitología que vamos que se parece a Irlanda como un huevo una castaña como se parece a la tradición gaitera y folclórica lo que vemos ahora en Asturias y Galicia pues lo mismo con este rollo ¿qué quiero decir? pues con este rollo quiero decir que esa lengua construida por Pompeu Fabra y por el catalanismo burgués de aquellos señorones de comienzos del XIX en un casino de Barcelona siempre mirando a las últimas novedades de París pues se ha disuelto se ha disuelto lo que queda es una cosa mesocrática más vinculada a Puyol a su idea de del catalanismo un poco cutre franquista y que se revuelve ante la pérdida de su posición privilegiada y encima a lo largo de estos decenios pues ha ido avanzando una ecualización de un imperio universal como es el imperio aglosajón que nos ha igualado a todos culturalmente que nos ha vendido a todos sus productos eso sí después sí a unos le ponen una barretina y a otros un sombrerito manchego pero en realidad todos los productos son lo mismo todo es lo mismo es la misma ideología procedente del imperio americano y no hay ninguna diferencia ninguna visión del mundo distinta de un catalán a un castellano decir eso es inventarse un cuento chino inventarse un cuento chino que se inventa un escritor que necesita inventarse un cuento chino para estar en el mundo del del candelabro pues claro de las conferencias de las entrevistas de la publicación de libros necesita vender su especie al público ya no lector sino audiovisual también pero la realidad es esa entonces el enfoque ya casi de Prada está errado incluso en el planteamiento del problema porque al de Prada tratar de mantener su Maguffin como escritor es decir de Prada se construye como un escritor chestertoniano pero castizo y tal pues acaba cuando plantea este problema y pretende darle una solución a Víctor Lenore en realidad está enmarañando la cosa y oscureciendo el asunto esa es la crítica o las varias críticas que yo hago desde este humilde retal que llega a su fin y que me ha salido pues como me salen todos mal que trato pues vamos de señalar en la medida de mis posibilidades así que nada venga otro día más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina